No es posible resistir, de la misión en el canto, o se comienza a ser santo, al ver su terreno, sí. No es posible resistir, de la misión en el canto, o se comienza a ser santo, al ver su terreno, sí. No es posible resistir, de la misión en el canto, o se comienza a ser santo, al ver su terreno, sí. No es posible resistir, de la misión en el canto, o se comienza a ser santo, al ver su terreno, sí. No es posible resistir, de la misión en el canto, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. El presidente municipal, el profesor Eduardo López, y nosotras, la señora Teresa Bellini, reciban un agradecimiento por su asistencia, espero que les haya disfrutado, los esperamos y ya se siente el próximo año. Gracias, gracias. Ustedes ya se han llegado en la iglesia, durante los años consecutivos, a darles el permiso y su asistencia en este magno evento que les hemos preparado, y nosotros pues, como es la iglesia, fue el año pasado, fue el momento en el show, que nos hizo vibrar con boneros y candidatos, y hoy en este festival del sureste, no se retiren, con esto vamos a dar porque hay un lado, con este tema del proyecto, allá del estado de Chiapas, no se acerquen al escenario, por favor, nada más, porque después, amigos, está muy bonito, muchas gracias por la asistencia, y seguimos. Gracias, gracias. 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 Gracias.